Pescadores que están llegando a puerto luego de realizar sus labores del segundo viaje de capturas dicen que la temporada no es muy buena, pues hay muy poco camarón, por lo que los rendimientos no cubren los gastos de las embarcaciones. Dijeron que ven con tristeza que muchos barcos van a parar sus capturas ante la escasez del producto y lo costoso del avituallamiento. Es el segundo viaje. ¿Cómo les fue? Pues no regular, no creo que ha estado muy buena la pesca, no ha habido camarón como otra temporada. Y creo que van a amarrar los barcos por el caso del camarón y por el diésel. Sí, es que no está saliendo mucho camarón y el costo del diésel está muy elevado y no sale para los gastos. El apoyo no hemos visto de eso. ¿Van a parar? Sí, pues así dijo la compañía y ¿qué podemos hacer? En las descargas del crustáceo el ánimo de los pescadores no es el mejor, pues con tan poco producto ven que sus expectativas en el pago no van a ser muy buenas. Los barcos camaroneros que se encuentran atracados en el muelle del Parque Bonfil todavía son pocos, pues la mayoría están en alta mar realizando sus labores para mejorar sus rendimientos pesqueros. Los trabajadores del mar ven con tristeza las pocas capturas, los altos costos que genera un viaje de pesca y la falta de apoyos a ese sector productivo, por lo que estiman con esa situación que están viviendo, un mal cierre de año. ¿Cierran mal el año? Pues al parecer va a ser así, y nosotros quisiéramos que hubiera como ha habido otras temporadas. Mal la verdad, mal. No salió mucho producto y pues es poco dinero para los trabajadores. No salió lo que esperábamos o lo que queríamos. El panorama para el sector pesquero de alta mar no es halagador a pocos días de cerrar el año, pues en esta temporada camaronera han tenido muy poco camarón en las zonas pesqueras y ningún apoyo para hacer frente al alto costo del diésel marino. Con imágenes edición de Raúl Conde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.